Con Alejandra, ¿cómo estás Ale cerrando esta fiesta enorme de los cuadrantes en las actividades escolares de Derecho del Verano? Bueno, la verdad que es feliz porque veo que hay un montón de niños, todos contentos, todas sus mamás que me han venido a ver y recién me comentaban tan felices. Así que estamos diciendo que lo vamos a repetir el año que viene, siempre es bueno que todos nuestros niños y nuestras familias, sobre todo las que a veces no tienen la chance de pasar un día agradable y lindo, lo hayan podido hacer. Acá están chiquitos de nueve escuelas donde han tenido un programa con actividades deportivas, con piletas, muchos de ellos por primera vez. Así que yo estoy muy feliz de haberlos hoy venido a acompañar en este cierre y como decía, con todas las pilas puestas para el año que viene, agradecer todo el trabajo que ha hecho la agencia Córdoba Joven, que se han puesto al frente de este programa, la gente de desarrollo social, también toda gente joven que hace más actividad y pone mucho más esfuerzo del que le corresponde. Así es que estamos muy contentos, creo que ha sido un verano muy solidario y eso se nota acá en la felicidad de los chicos. Los chicos están muy contentos porque además de la actividad en la pileta, después tenían las actividades en las escuelas, con los profes de la agencia Córdoba Joven y Córdoba Deporte y era una fiesta terrible hasta las ocho de la noche. Así que esperamos que el verano que viene se repita, te lo transmito a través de todos los chicos que me lo han dicho. Bueno, bárbaro, ya nos hemos comprometido que el año que viene esto se repite, seguramente con más capacidad de instrucción de chicos, así es que estén felices, ojalá que disfruten hoy también. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes.